hey qué onda cómo están ya regresé con un nuevo vídeo esta vez lo voy a llevar a un recorrido por huamantla y al museo regional de tlaxcala huamantla es un pueblo mágico de hermosas tradiciones y muchos atractivos más huamantla es la cabecera del municipio tlaxcateco del mismo nombre siendo también la segunda ciudad más poblada del estado de tlaxcala la taurina es la plaza de toros techada localizada en el centro de huamantla fíjense su corrida de más tardición es la nocturna del 14 de agosto en donde se hace en el red hotel una alfombra de acerrín por donde desfila el obispo y los toreros para que éstos reciban la bendición de la virgen de la caridad mientras seis mil asistentes iluminan el mágico escenario con cientos de velas bueno ahora vamos llegando al museo regional de tlaxcala es que dicen que no hablo fuerte, según mi guía me sabe la verdad está chiquito pero muy bonito verdad mira aquí lo que más considero en verdad son como muchas cosas religiosas ya que se enfocado la parte están en cuenta con el. 3 2 4 1 2 1 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.